Tariro, tariro, mmm, ñam, ñam. ¿Has notado que los políticos y sobre todo el partido de gobierno, te entiende? Que te quiere acariciar, que te quiere seducir, que te quiere hacer el amor lentamente, como a ti te gusta, suave, rico. ¡Que no! ¡Que te quiere echar un polvo de un día! ¡Que no ves que en el carrusel de las elecciones! Lo que quieres es echar un polvo rápido y ya está, porque lo único que le importa son las rajas de la urna, de los sobres, bueno, da igual, lo que sea. El caso es que por la teoría del sofá, en plan, ¡ay, no sabes dónde vamos a sacar el dinero! Pero es que hemos recogido una caldería de los sofás, que debe ser que se nos ha caído el dinero por ahí, con los bolsillos de algunos, ¡Beeh! Y dicen, ¡ay, pues mira, podemos hacer políticas porque ya por fin hemos entendido, nos hemos despertado, ¡Uy! ¡Me he despertado! Y ya por fin entiendo la sociedad y vamos a hacer políticas para la sociedad. O sea, va a incrementar un 8% el salario de los funcionarios, así en cuestión de 3 años. Sí, solo si el PIB sigue creciendo como está creciendo hasta ahora, ahí que va, ¡ah, va, todo lo veo, todo lo veo, todo es el PIB, no lo veo! Bueno, bien, también va a derogar el tema del Pacto de Toledo, esto que dice que las pensiones solo pueden subir un 0,25%, porque en realidad lo que va a hacer es equipararlo al resto de los países de la Unión Europea, donde está, digamos, acorde al nivel de vida, ¿vale? Para no perder poder adquisitivo. ¡Qué va, que no, que eso no lo ha dicho! Eso es un fake que te he lanzado yo para ver si estabas atento, ¿vale? En realidad en 2023 vas a seguir perdiendo, si eres pensionista, hasta un 11% de poder adquisitivo. Luego también el gobierno se ha dado cuenta y dice, ¡Uy, vamos a dar, vamos a dar ayudas al alquiler! Porque si nos están quejando todo el rato del alquiler y tal, vamos a dar ayudas y a la comprar a la vivienda. Bien, eso está de puta madre. Si no fuera porque a lo mejor lo que convendría así a medio plazo para no irnos gastando todos los presupuestos generales del Estado, que son los impuestos que nosotros pagamos y tal, podría un poco regularse el tema, como hacen en otros países, para que no se pudiera especular con la vivienda, que esto sería muy guay. Pero bueno, esto, ¡ay, no me entero de lo que dices! Bueno, no pasa nada, vale, bien. Luego también se han despertó feministas. Se han despertó y han dicho, ¡Uy, pero si la transversalidad del feminismo es transversal, la transversalidad que yo quiero de todos los votos que yo necesito, pues entonces directamente se proporcionan la transversalidad de... Vamos, que soy feminista. Soy feminista y puedo capitinar esto. Y haré todo lo posible e incluso lo imposible, si también lo imposible es posible. Lo de desbloquear los 200 millones de euros para el pacto de Estado contra la violencia machista, eso no, no vamos a dar ni un puto duro. Pero lo que es ser feminista sí, porque esto es de boquilla. De hecho voy a proponer a la RAE, esto ya lo digo yo, que vamos a proponer a la RAE para que en lugar de igualdad pongan el término feminista. Y cuando ya esté integrado en la sociedad, pues se vuelve a poner como sinónimo el tema de igualdad. Yo ahí lo dejo y tal. Pero lo que tengo claro es que todo el mundo es feminista ahora y aunque no se hagan a la calle, eran feministas tántricos, lo llevaban muy por dentro. Luego también, ¿sabes qué pasa? Que el gobierno está invirtiendo mucho en Imasdemasi. Sí, porque han entendido perfectamente tus necesidades de que a través de la productividad, el valor añadido, que se te suba el salario. Para así que el problema, más que fijarlo en el tema de las pensiones, que esté en el mercado de trabajo para que a través de las cotizaciones sea sostenible el tema de las pensiones. Pero ¿sabes qué pasa? ¡Qué mentira! ¡Es otro fake! ¡Te lo he colado para ver si estabas atento! Que no, que desde la Unión Europea nos han dicho que estamos a la cola porque al gobierno le gustan las colas, se le llama retos, pero son colas, ¿vale? No pasa nada. Bueno, que invertimos igual que Malta, ¿eh? Que esto ya pasó, lo de los nubególos, los cinco, lo que sea. Y luego que lo de la ley Mordaza, ¿vale? Que la amnistía internacional, no la amnistía de aquí, sino la amnistía internacional del mundo, ha dicho que igual lo del artículo 578 del Código Penal, que igual ese texto se está interpretando un poco freestyle, ¿vale? Y que entonces el enaltecimiento del terrorismo y que se está metiendo a cómicos y a raperos y tal y a gente de este tipo que hace risas y que hace arte en las cárceles. Yo no lo quiero derrogar, este artículo, no, porque creo que, vamos a ver, si la cárcel no pudiera cultura, pues la cultura tendrá que ir a la cárcel, ¿no? Es que yo creo que es de madera de pino. Si no, ¿quién va a entretener? ¿Quién va a dar ese derecho, como es la cultura, a los 100 políticos y funcionarios que están encerrados cumpliendo condena por corrupción? ¿Quién? 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 Mi corazón, no. Tiene que ser la cultura, la cultura dentro, no fuera de las cárceles. Así que nada, si ves que se te acerca un político así, mimoso, rollo, ¿qué es el amor? Desconfía, desconfía. Di que primero prefieres que os vayáis conociendo poco a poco, que no te pidan matrimonio, así que tampoco le conoces de tanto, o que igual le conoces demasiado para casarte con ellos. Y sobre todo, vigila el bolsillo, porque lo que quieren es quedar de la cartera y el voto.